Hola, ¿cómo estás? Qué gusto me da volverte a ver De nuevo estamos juntos, te quiero enseñar Cómo Dios nos puede cuidar Hola chicos, una vez más, un domingo más estamos juntos Este es mi último domingo que voy a estar compartiendo con ustedes Pero estoy muy contenta porque sé que aprendimos muchísimo durante este mes Todo este mes estuvimos hablando de las diferentes maneras en que Dios nos cuida Pero ¿cómo nosotros le pedimos a Dios que nos cuide? Lo hacemos por medio de elaboración Desde pequeñitos nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con Dios ¿Y qué es comunicarse con Dios? Es una conversación que tenemos nosotros con Dios En la clase de hoy vamos a aprender a comunicarnos con nuestro Dios Cuando oramos podemos pedirle a Dios lo que necesitamos Y también podemos agradecer a Dios por todo lo que nos da ¿Pero qué es la oración? ¿A ustedes les gusta hablar con sus amiguitos? La oración es eso, es hablar con un amigo Y lo mejor de todo es que hablamos con el mejor amigo que tenemos que es Jesús La oración es hablar con Dios En nuestras oraciones nosotros podemos decirle de todo a Dios Lo que sentimos, lo que queremos, cuando tenemos miedo, cuando estamos inseguros Todo lo que le digamos a Dios en nuestra oración Él nos escucha muy atentamente ¿Pero ustedes saben por qué nosotros cerramos los ojos cuando oramos? No es algo que sí o sí lo tengamos que hacer Pero cuando nosotros cerramos los ojos nos concentramos Porque si los tenemos abiertos Va a ser muy fácil que nosotros miremos otras cosas y nos olvidemos de nuestra oración Entonces, si cerramos los ojos nosotros podemos concentrarnos Y decirle todo lo que necesitamos a Dios ¿Y por qué nosotros juntamos nuestras manos cuando oramos? Es para no movernos Y es también otra forma de concentrarnos cuando hablamos con Dios Dios es nuestro mejor amigo A Él le gusta escucharnos durante todo el día Durante la mañana, durante la tarde, durante la noche Nosotros, como les había mencionado, podemos decirle todo lo que queremos a Dios Podemos agradecerle, podemos pedirle lo que necesitamos Porque Él escucha todas nuestras oraciones ¿Les está gustando esta clase? Ahora, vamos a jugar Este juego se llama Memory ¿Conocen el juego, el de las imágenes que son iguales? Les voy a explicar Este juego consiste en que nosotros le vamos a estar mostrando Una serie de imágenes de niños orando Una sola vez, tienen que prestar mucha atención Porque una sola vez van a poder mirar todas las imágenes Y después van a estar al revés Ustedes tienen que encontrar dos imágenes iguales ¿Sí? Prepárense, vamos a jugar Y acá tenemos las imágenes Presten mucha atención Ahí están todas las imágenes Atentos porque tienen que acordarse dónde están Ahí vamos con la primera imagen Muy bien, se acordaron Seguimos A ver dónde está Muy bien Qué lindo esos niños orando Vamos a seguir Vamos a seguir Falta todavía Muy bien Qué buena memoria que ustedes tienen Me encanta Vamos que falta poco ¿Dónde están? Muy bien La familia orando Qué lindo Seguimos Dos oportunidades más ¿Dónde están? Muy bien No, esperen No Otro intento A ver si ahora adivinan Muy bien Excelente Y el último intento A ver, a ver Muy bien Excelente chicos Qué buena memoria Y el versículo de hoy Está en Salmos 145 18 Y dice Dios está cerca De los que le oran Y para terminar Vamos a orar Vamos a aplicar Lo que estuvimos viendo En la clase de hoy ¿Sí? Vamos a juntar Nuestras manos Y a cerrar Nuestros ojos ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué Lo hacíamos? Simplemente Para no desconcentrarnos Así que Vamos a cerrar Nuestros ojitos Y todos juntos Vamos a decir Señor Jesús Muchas gracias Porque en estas clases Aprendimos Cómo vos Nos cuidás Y nos demostrás Tu amor Todos los días Bueno chicos Llegó el momento De despedirnos Estoy muy contenta De haber compartido Con ustedes Durante este mes Aprendimos algo Muy importante Que es el cuidado De Dios Ese cuidado Que está con nosotros Durante toda nuestra vida ¿Sí? No olviden Que quiero ver Sus trabajitos Con la ayuda De sus papis Ustedes van a poder Descargar los trabajos En nuestras redes sociales Arroba Generación Josías MQ Nos despedimos Y nos vemos pronto Adiós ¡Gracias!